El entrenador argentino, momentos más tarde del anuncio de su despido, abandonó las instalaciones de la América, manejando su camioneta y seguramente asimilando la noticia que era más que evidente. Solari, antes de salir del nido, descendió de su vehículo para despedirse del personal de seguridad. Lo hizo, volvió a su camioneta y con los cristales arriba y sin alguna declaración para la prensa, dejó la casa de las águilas por la puerta 1. El sudamericano, ex del Real Madrid, ahora ya no tiene más relación con el conjunto azul crema, equipo que a partir de ahora tendrá la labor de buscar rápidamente el reemplazo para el banquillo. ¡Gracias!